Bueno, ahora sí estamos en vivo y a todo color. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta segunda parte del día de hoy en donde nos encontramos celebrando el mes de la lectura y el libro en Puerto Rico para hablar un poco de lo que es el proyecto legado de la Biblioteca Nacional de Puerto Rico y este proyecto hermoso que llevamos trabajando ya desde mayo del 2021, hace un par de meses, que tiene como propósito a llegar a la colección nacional, las diversas publicaciones que se realizan en o fuera del país. Este proyecto ha recibido un acojo muy chévere de parte de la comunidad editorial, pero también de los autores y me complace decir que desde mayo ya hemos recibido más de 230 publicaciones y esto ha sido una colaboración entre 15 editoriales y sobre 20 autores que han llegado personalmente a la biblioteca o, como los tengo a ustedes aquí, que han enviado esa publicación a través de correspondencia para que llegue a manos de los puertorriqueños y puertorriqueñas que nos encontramos aquí, ¿verdad?, en el archipiélago. Me es muy grato tenerlos a ustedes aquí para conversar un poco sobre lo que es la publicación de obras sobre nuestro país o de y por puertorriqueños, pero desde la diáspora. Así que un saludo para todos y quiero presentarlos. Tengo por aquí conmigo en el día de hoy al profesor doctor Aldo Lauria. Un saludo, doctor, y realmente el co-confobulador para que este proyecto en la diáspora tenga el éxito que ha tenido. Así que le agradezco muchísimo ese apoyo y pues nada, lo voy a ir diciendo, ¿verdad? Hoy también tenemos aquí con nosotros a Rafael Ocasio y tenemos también a Ismael García Colón. Todos son profesores en la diáspora y vamos a estar conversando con ellos, ¿verdad?, sobre sus distintos procesos investigativos y también sobre las publicaciones que con mucho cariño donaron a la Biblioteca Nacional. Y nada, quiero comenzar primero con Aldo, para aquellos que no tengan la oportunidad, ¿verdad?, de conocer a Aldo. Aldo es graduado de la escuela secundaria de la UPR, estudió el bachillerato en Princeton y tiene una maestría de NYU y el doctorado de la Universidad de Chicago. Comenzó su carrera como profesor en la New School for Social Research y luego pasó al College of the Holy Cross. Desde el 2005 trabaja como profesor de historia en Rogers University en los departamentos de historia y de estudios sobre latinos y el Caribe. Ahora cumple como director del Centro de Estudios Latinoamericanos. Por más de 20 años ha investigado la historia de los campesinos y los movimientos de campesinos en Centroamérica. Actualmente investiga la historia de los puertorriqueños en los Estados Unidos y sus publicaciones más recientes son el Puerto Rican, New York, New Yorkers, Workers, Unions and Class Politics, Centro y Journal, Thomas and Laudia. También tenemos Rethinking the Struggle for Puerto Rican Rights, publicado por Routledge Press en el 2018 y Rise in Darkness, Revolution, Repression and Memory in El Salvador, 1930-1932, publicado por Duke Press en el 2008. Así que Aldo, bienvenido y gracias por ser gestor de esta iniciativa desde la diáspora. Cuéntanos un poquito sobre estas publicaciones que ahora forman parte de la colección nacional de Puerto Rico. Bueno, muchas gracias por organizar el evento y saludos a todos y todas. Mi motivación en general ha sido tratar de aproximar buenas relaciones con las instituciones en Puerto Rico y especialmente después de María y todas las crisis que han habido, como que se agudizó esa necesidad para mí personalmente. Entonces, como parte de colaboraciones que estamos negociando con el archivo y con la colección puertorriqueña en la UPR, de repente me di cuenta de que nuestros libros no llegan y no llegan porque no los pueden comprar a veces las instituciones y a veces porque simplemente la información es muy limitada de cómo circulan, las bibliotecas no las tienen, las librerías no las tienen, los autores no se les ocurre enviar copias o las editoriales estadounidenses no consideran lo que es el espacio de mercado en Puerto Rico que es distinto, las traducciones son difíciles, sacar versiones en español de los libros es como volver a hacer el mismo libro que uno ya quiere olvidarse y pasar a lo próximo. Y entonces me di cuenta como que la cosa más natural era usar las redes que ella había desarrollado como parte del activismo de académicos de estudios puertorriqueños acá para invitar a la gente, a toda la gente que conozco y inclusive mucha gente que no conozco les mandé la comunicación para que aquí está una cosa muy concreta que pueden hacer, envíen una copia de sus libros, que la directora va a anunciar que de repente hay una colección de autores puertorriqueños, especialmente autores puertorriqueños que escriben sobre temas de puertorriqueños en Estados Unidos y de Puerto Rico también. O sea, hay mucha producción y hay que visibilizarla y hay muchas formas distintas de hacer eso. Este es uno de los modos. Mi libro, el que más quisiera destacar, porque yo trabajé mucho tiempo en Centroamérica, Historia de El Salvador, Guatemala y México, pero en los últimos 12 años he estado trabajando en la historia de puertorriqueños en Estados Unidos y con Lauren Thomas, que es una colega de Rutgers, de otro recinto de la Universidad de Rutgers. Sacamos un review de la historia de los puertorriqueños en Estados Unidos, las ciudades principales, especialmente de la dinámica de los movimientos sociales, políticos y económicos. Ese es el libro que salió con Routledge. Puse en el chat de Facebook el lugar donde se puede conseguir, pero ahora hay una copia en la Biblioteca Nacional de Puerto Rico. Y eso nos hace muy felices, ¿verdad? Porque uno de nuestros roles principales es proveer acceso a la información. Así que la Biblioteca Nacional también como un medio para acceso a estas maravillosas publicaciones es para nosotros, ¿verdad? Una alegría poder contar con ellas aquí ahora. Y también algo interesante, ¿verdad? Que es una publicación en inglés. Y aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Pues se publica también en inglés sobre nuestro país, pero de eso vamos a hablar en un momentito. Quiero presentar ahora a Rafael Ocasio. Él es el Charles Adana Profesor de Español en el Agnes Scott College Decatur Atlanta en Estados Unidos. Ocasio es autor de dos libros sobre el escritor disidente Reynaldo Arenas. Tiene Cuba's Political and Sexual Outlaw and the Making of a Gay Activist, Latinoamerican Culture and Literature. Y Afro-Cuban Costumbrismo, From Plantation to the Slums. Así que quisiera darle la bienvenida. Y también, ¿verdad? Que nos hable un poco sobre las dos publicaciones que envió a la colección nacional. Y pues, ¿cómo se interesa por este proyecto? Muchas gracias, Hilda. Y saludos calurosos desde una Atlanta a 35 grados. Y decir que tenemos 35 grados en Atlanta, nos estamos congelando acá. También saludos a los boricuas y boricuas que nos están escuchando desde la isla. Como Hilda mencionó anteriormente, mis publicaciones antes de estos dos libros, de los cuales voy a hablar en un momento, son sobre Cuba. Entonces, yo manejo mucho el caso cubano, pero como puertorriqueño siempre estuve muy interesado en la literatura puertorriqueña. Yo soy profesor de literatura latinoamericana y español en Agnes Scott, que es una universidad muy pequeña. Y siempre me interesó mucho la literatura boricua, y particularmente la literatura boricua que se produce en los Estados Unidos. Tuve la grandísima suerte de que mi mentora fue Judith Ortiz-Coffer. Judith Ortiz-Coffer pasará a la historia de la literatura latina en los Estados Unidos como una de las primeras escritoras que fue nominada para el premio Pulitzer. Fue una coincidencia muy interesante. Ese mismo año, Oscar Higuelos también fue nominado para el premio Pulitzer, y él ganó el premio Pulitzer por su novela Mambo Kings. Judith enseñaba literatura latina en la Universidad de Georgia, a 45 minutos de Atlanta, y nos hicimos muy buenos amigos. La producción de Judith está muy fuertemente inspirada por costumbres puertorriqueñas. Judith había nacido en hormigueros. A la edad de dos años, su familia se trasladó a New Jersey y nunca regresó, pero mantuvo muy de cerca la cultura puertorriqueña, especialmente el folclor oral, y trabajaba muy fuertemente cuentos folclóricos. Por Judith comienzo yo a explorar ciertos cuentos orales y descubro para mi sorpresa que muchos de estos cuentos orales fueron documentados durante una visita que hizo Franz Boas, el gran antropólogo norteamericano a nuestra isla en 1915. Yo desconocía completamente este viaje de Franz Boas. Inclusive sus grandes historiadores o sus grandes biógrafos básicamente ignoran este mes que Franz Boas estuvo en Puerto Rico, pero hizo gran documentación de folclor oral y pasará a nuestra historia como el descubridor de lo que llamó la antigua Villa de Capá, que hoy se conoce como el Parque Ceremonial de Caguana. Entonces, mi primer libro, que se llama Raisin Nation in Puerto Rican Folklore, Franz Boas and John Alden Mason en Puerto Rico, documenta este viaje de Franz Boas en 1915, como dije, por un mes, y su ayudante, John Alden Mason. John Alden Mason había sido un estudiante de Boas, quien había comenzado el Departamento de Antropología en Berkeley, y Mason le sirvió como informante, le sirvió como la persona que preparó el campo para la llegada de Boas. Y como parte de sus labores, Mason organizó un grupo de, debo de decir, un grupo no, un numeroso número de niños que fueron entrenados por sus maestras para documentar este folclor oral. La colección hoy todavía continúa siendo la colección más grande o una de las colecciones de folclor oral más grandes que se haya documentado en un país latinoamericano o en un territorio de habla hispana. Entonces, mi primer libro, como dije, Raising Nation in Puerto Rican Folklore, documenta todos los detalles de este viaje de Franz Boas y un mes. Fue un viaje muy complicado, fue un viaje como parte del Scientific Survey of Puerto Rico, que comenzó en 1919. Mi segundo libro es una colección de mis cuentos favoritos recogidos por John Alden Mason, y lo he titulado, es una colección bilingüe también publicada por Rutgers Press, salió publicada este año, que he titulado en español como cuentos folclóricos de las montañas de Puerto Rico. Entonces, son literalmente mis cuentos favoritos. Como, como, como autor de esta antología, yo me serví como el, el lector perfecto. ¿Por qué fui el lector perfecto? Porque tenía, tenía en mi mente la constancia de como niño puertorriqueño, yo me eduqué dentro de este folclor oral. Recuerdo muy bien varias de las historias. ¿Quién no ha escuchado una historia de Juan Bobo, de boca de su abuela, abuelo, tía, tía? O ¿Quién no la ha leído? ¿Quién no ha leído? ¿Quién no ha escuchado historias sobre Roberto Cofresí, por ejemplo? ¿Quién no ha leído? ¿Quién no ha escuchado historias de la cucarachita Martina? Ahora, lo interesante de mi colección es que también recojo cuentos que no habíamos escuchado anteriormente. Eh, Mason recopiló cuentos sobre la cenicienta, que en la versión que escriben los niños puertorriqueños no se llama cenicienta, se llama cenizosa. Eh, también recoge cuentos de aventuras. Eh, recoge cuentos de encantamiento. Entonces, es una colección que trata de recopilar un número de cuentos que da una idea de lo que los niños pensaban sería de interés para este antropólogo que estaba buscando cuentos sobre Puerto Rico. Qué interesante y qué chévere, ¿verdad? Que están disponibles estas recopilaciones orales que son tan importantes para el devenir, ¿verdad? De lo que somos hoy en día. Y, pues nada, pues quiero darle la bienvenida a nuestro tercer invitado. Tenemos al doctor Ismael García Colón, quien es graduado de bachillerato en la Universidad de Puerto Rico en Antropología, y de UConn, que tiene el doctorado en Antropología. Actualmente es profesor de Antropología en el College of Staten Island y en CUNY Graduate Center. Es un antropólogo histórico y político con interés en economía, política, migración, raza y ciudadanía, e historias étnicas y raciales en los Estados Unidos. Sus experiencias de investigación incluyen la documentación de Latinx en el movimiento laboral de Nueva York y la realización de investigaciones etnográficas sobre trabajadores sin tierra. Agregados, trabajadores agrícolas migrantes, formación de estados coloniales y programas de distribución de tierras en Puerto Rico. García Colón es el autor de Colonial Migrants at the Heart of the Empire, Puerto Rican Workers on U.S. Farms, que fue publicado en 2020 por el University of California Press, y Land Reform in Puerto Rico, Modernizing the Colonial States, que fue publicado en la University Press of Florida en el 2009. Sus publicaciones también han aparecido en Latin American Perspective Central Journal American Ethnologist, Latino Studies on Dialectical Anthropology. La investigación actual de García Colón explora la experiencia puertorriqueña en el trabajo agrícola estadounidense y su relación con el colonialismo estadounidense y las políticas de inmigración, y cómo las políticas gubernamentales y los trabajadores formaron y transformaron las subjetividades modernas en Puerto Rico. Bienvenido, Ismael, y cuéntanos un poco sobre estos proyectos. Gracias, gracias, Gilda, y a todas, todos y todes de las personas en la audiencia. Mi primer libro, Land Reform en Puerto Rico, fue parte de mi investigación para el doctorado, mi tesis doctoral, en la cual entrevisté personas que habían sido agregadas, trabajadores sin tierra, en plantaciones y en haciendas en Puerto Rico. Muchos de ellos recibieron tierras como parte del programa de parcelas que el gobierno de Puerto Rico creó durante los años 40. Yo decidí, como parte de ese estudio, investigar la comunidad donde yo crecí, las parcelas gándaras en Sidra. Usualmente los antropólogos van a estudiar comunidades donde ellos son extranjeros, y en este caso yo decidí hacer lo contrario, de una forma de llevarle la contraria a la antropología como disciplina. Y la manera que analicé esta investigación fue usando el concepto de hegemonía de Gramsci y cómo estas comunidades formaron, contribuyeron a que el gobierno colonial de los años 40 a los años 60 estableciera su hegemonía en Puerto Rico y a la misma vez pudiera llevar a cabo el proyecto que ellos llamaron de modernización de la isla. O sea que más que hablar de las parcelas como apoyo electoral al Partido Popular Democrático, yo veo entonces cómo en realidad eso contribuye a cambiar la subjetividad de las personas de las áreas rurales en Puerto Rico en esos cambios profundos que pasaron a mediados del siglo XX en la isla o en las islas. Como parte de esa investigación tuve la oportunidad de conocer muchos de los parceleros que habían sido trabajadores agrícolas migrantes en los Estados Unidos y conversé con ellos en los años 90, en los años 96, 97, con muchos de ellos sobre estas experiencias de migración y después tuve también la oportunidad de trabajar en el centro de estudios puertorriqueño como archivero organizando parte de las colecciones de la división de migración del Departamento del Trabajo de Puerto Rico y allí pues organizé muchas colecciones que hablaban sobre esta migración de trabajadores agrícolas. Entonces luego cuando ya me gradué, fui a facultad, inclusive empecé en Rutgers a enseñar a tiempo completo y allí empecé a hacer investigación sobre este programa de trabajadores agrícolas migrantes que el gobierno de Puerto Rico estableció en los años 40. Uno de mis primeros artículos fue sobre una protesta que ocurrió en el oeste de Nueva York, cerca de la ciudad de Buffalo, donde los trabajadores agrícolas se revelaron en contra de las autoridades locales, protestando en contra de la brutalidad policíaca y segregación en esta pequeña villa 30 minutos al sur de Buffalo. Y luego hice también historias orales en el sur de New Jersey. Por ejemplo, yo esperaba, pues mi intención era ir al sur de New Jersey y entrevistar a puertorriqueños que ya tenían 70, 80 años retirados del trabajo agrícola. Pero haciendo investigación allá me llevaron y pude visitar muchas fincas donde todavía hasta el presente hay trabajadores migrantes puertorriqueños, o sea, personas que todos los años de marzo a noviembre la pasan trabajando en las fincas en el sur de New Jersey, en otras áreas del noreste de los Estados Unidos, e incluso lugares como Florida o Carolina del Norte. También tuve la oportunidad de hacer una encuesta de trabajadores agrícolas en el año 2010, para tener una idea de quiénes eran los que migraban junto a Edgardo Meléndez, el que era el director del Centro de Estudios puertorriqueños. Y ya para el año 2012 tuve también la oportunidad de hacer más investigación en los en diferentes archivos en el 2013, en el Archivo General de Puerto Rico, sobre las colecciones de el Buró de Migración y de y de y de empleo que existió debajo del Departamento del Trabajo de Puerto Rico, y que estuvo encargado de la creación y el manejo del programa de trabajadores agrícolas del gobierno de Puerto Rico. Y pues con todas estas investigaciones, también en los archivos nacionales, en el Archivo del Estado de New Jersey, en el Archivo del Estado de Nueva York, empecé a escribir este libro que fue publicado en febrero del 2020, antes de la de la del COVID y de la epidemia. Entonces no he tenido tanto la oportunidad de visitar a Puerto Rico y presentarnos sobre este libro, sobre la historia de los trabajadores agrícolas y la migración hacia los Estados Unidos. Gracias por esta oportunidad. No, gracias. Gracias a ustedes. Y que verdad, que bueno, y me gusta porque ahora vamos a entrar a muy bien, verdad, a esta próxima pregunta, que me da mucha curiosidad, verdad, porque realmente en Puerto Rico más de la mitad de lo que hay acá existe, verdad, puertorriqueños viviendo en la diáspora. Y es increíble que tengan oportunidades para leer, verdad, sobre Puerto Rico, sobre los problemas, sobre los diversos sucesos que nos han llevado hasta donde estamos hoy en día. Pero desde su experiencia, verdad, como investigadores y como autores, que cómo es este proceso de que se les publique la diáspora, verdad, de que sus publicaciones no salen de aquí, de Puerto Rico, son sobre Puerto Rico, verdad, pero salen desde sus instituciones o otras publicadoras en los Estados Unidos. ¿Cómo ha sido su experiencia en ese proceso? ¿Quieres empezar tú, Aldo? Sí, bueno, mi carrera siempre ha sido acá, aunque siempre mantengo relaciones con Puerto Rico y conozco gente que publica allá y conozco las editoriales y los formatos. Y en el contexto de la Academia Norteamericana sabemos acá que no es difícil publicar, pero es mucho trabajo publicar. Los manuscritos pasan muchas revisiones del editorial, de lectores anónimos a quien se les envía el manuscrito. Y todos los profesores acá que están, que no tienen la permanencia, que no tienen tenure, saben que la cultura es sudar bastante ese primer libro si es que les requieren un libro, verdad. En algunas instituciones no es así, son artículos. Pero para la publicación de libros, usualmente la primera monografía académica de uno es para conseguir la permanencia. En el caso de mi trabajo sobre los puertorriqueños, ya yo tenía varias publicaciones anteriores y varias colaboraciones anteriores. Y lo difícil fue la parte de coordinar con mi coautora, Lauren Thomas, y tratar de producir un libro que tuviese un appeal, un mercado un poco más introductorio, sin ser simplista, verdad, que se pudiera usar en cierto tipo de cursos, que cualquier persona con interés pudiera leerlo y entenderlo. Y a la misma vez, dar una interpretación nueva con materiales de archivo nuevos. Y usualmente esas dos piezas no son compatibles. O sea, o tú haces un libro introductorio, o citas muchos documentos nuevos y archivos, y te tarda miles de años y tienes miles de citas, anotas al calce. Y eso fue la parte difícil de ese libro en particular, hacerlo en 200 páginas, pero para casi todas las piezas, no simplemente recitar lo que ya se conocía, sino tratar de introducir materiales nuevos, casos nuevos, gente nueva, narrativas nuevas, y salirnos un poco del espacio donde Lauren y yo conocíamos bien la ciudad de Nueva York, pero las otras ciudades y los espacios rurales o las ciudades pequeñas no se han investigado. Entonces había que buscar algún cuento, alguna pieza para dar esa diversidad, porque son historias que en el caso nuestro, de nuestro libro, es desde la posguerra, desde finales de los años 40, pero también las historias llevan desde los años 10. O sea, eso ya es otro manuscrito que viene en proceso. Excelente. Rafael, ¿qué tal tú? ¿Cómo ha sido esa experiencia de llevar a cabo tus publicaciones desde la diáspora? Estás en mute. Yo tuve mucha suerte, porque a diferencia de, bueno, como Ismael, la antología bilingüe salió durante la pandemia, pero tuve la gran suerte de que el día que Rodgers oficialmente lanzó al mercado la antología, tuve una lectura, fiesta de lanzamiento que organizó la Biblioteca Juvenil de Mayagüez. Y eso, y eso yo lo vi como, yo lo vi como, como un mensaje de, de, de Judith, porque la madrina, la madrina de este libro es Judith Ortiz-Coffer. Entonces, he tenido muy buen, muy buena, muy buen acercamiento, no solamente en Puerto Rico, sino puertorriqueños en la diáspora. He recibido numerosos mensajes de la diáspora felicitándome por el, no solamente por el libro, sino por hacerlo bilingüe. Para, para muchos en la, la diáspora que lee español, no, no, no estoy diciendo que no leen español, pero su, sus, sus destrezas no son tan avanzadas y se sienten muy bien recibidos en cierta forma de que el libro también, los cuentos también los traduje al inglés para que pudieran, eh, entenderlos completamente. Eh, y, y, y nada, eh, me, me, me ha, me ha parecido yo como puertorriqueño que he vivido toda mi vida de adulto en los Estados Unidos, eh, sé sobre el gran deseo que la diáspora tiene por conocer sobre la cultura, pero jamás me imaginé que fuera tan fuerte. Eso, eso me emocionó mucho. Y como bien dices, la realidad es que está llevando, eh, nuestra literatura a una población que, que la realidad es que ya no hablan español o no lo hablan tan bien. Así que también, ¿verdad? Es una cuestión de accesibilidad, ¿verdad? Accesibilidad a lo que somos y a, y a cómo llegamos a hacerlo en el idioma en que se entiende. Que usualmente, ¿verdad? Eh, eh, si nosotros lo miramos desde esta perspectiva es, es al revés, ¿verdad? Acá, eh, hay mucha población que no habla inglés, ¿verdad? En la isla, eh, no hay muchas personas que todavía dominan el inglés y se les hace más cómodo entender específicamente, ¿verdad? Literatura, eh, o, o, o texto, ¿verdad? Bien académico. Se lee más fácil en español, ¿verdad? Así que, que es bien interesante esa dualidad de una misma comunidad, ¿verdad? Porque todos somos boricuas. Así que, de nada, voy, esto, hola Ana, ya te veo, te presento ya mismito. Gracias por conectarte. Eh, voy entonces donde, con Ismael. Ismael, eh, para ti, ¿cómo ha sido esta, esta experiencia de, de la publicación desde la diáspora? Eh, como mencionaba Aldo, ¿no? Mi, mi primer libro, es prácticamente mi, eh, tesis doctoral. Eh, y es, eh, yo creo que, eh, el primer libro es, uno está corriendo, ¿no? Para, para obtener la, la permanencia. Eh, y el interés sería más en Puerto Rico. Y, y ese libro ya está traducido hace bastantes años al español. Eh, y yo ando buscando todavía, eh, quien, eh, lo publique. Eh, pero cada vez que ya consigo a alguien que lo va a publicar, sucede algo, especialmente, lo primero fue la crisis económica, eh, eh, del 2008, ¿no? Y, eh, ahora han sucedido otras cosas, eh, pero estoy todavía en conversaciones, eh, y veremos a ver si, si se puede publicar, eh, ese primer libro en español. Y el segundo libro, ¿no? Es, es más sobre la historia de los puertorriqueños en los Estados Unidos y cómo llegan, eh, miles de ellos, allá, y es a través de, ¿no? De estos contratos agrícolas o a trabajar en, en, en las fincas. Y siempre que yo, este segundo libro y el primero también, pues yo lo escribo pensando que, eh, las personas que, de quien estoy hablando lo van a leer, aunque son libros que incluyen, eh, teoría, eh, teoría antropológica y de las ciencias sociales. Eh, la manera que yo trato de escribirlo, ¿no? Es que, eh, cualquier persona lo, lo pueda entender, eh, y, este, pues estamos, estoy pensando ya, eh, empezarlo a traducir el año que viene y veremos a ver dónde se puede, eh, publicar. Pero además de esto, ¿no? Eh, con, he trabajado con el Centro de Estudios Puerto Riqueños en una, eh, publicación, publicación digital, eh, una exhibición digital sobre esta historia, eh, de los trabajadores agrícolas, eh, en los Estados Unidos, para que, este, el público y aquellos que enseñan sobre, eh, la migración de los puertorriqueños, pues tengan acceso, ¿no? A esta, a esta historia de otra, de, en otro formato que no es, eh, necesariamente, el escrito, eh, y, eh, estamos trabajando también con, eh, un, ah, fotógrafo puertorriqueño, eh, que, eh, en los años setenta, eh, tomó, eh, fotos de trabajadores agrícolas y ojalá que se pueda dar también una exhibición en en Filadelfia o en Nueva York sobre, eh, eh, usando estas fotos para hablar sobre esta historia, eh, de los puertorriqueños, eh, pero toma muchos años, ¿no? El, este segundo libro que no estaba, no lo estaba haciendo en esa, en ese ajoro, ¿no? Eh, para, 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 para la permanencia, eh, el, el primer, eh, la primera investigación fue en el dos mil cinco, ¿no? Y no se publica hasta el, el dos mil, eh, veinte. Eh, claro, este me tomó mucho tiempo porque estaba mi, primero mi universidad no es de investigación, enfatiza más la enseñanza, también es, fui director del departamento, de un programa de maestría en todo ese momento, eh, pero yo diría que quizás tengo más, más recursos, ¿no? Que eh, trabajando, enseñando en Puerto Rico para la publicación, eh, eh, en ese sentido, eh, eh, he tenido la suerte, ¿no? Que estos dos libros han sido publicados, pero con esa esperanza y con esa, con ese deseo de que salgan en español, eh, para que la gente conozca sobre su historia, ¿no? La gente de esta comunidad que yo, eh, escribí, eh, es el libro sobre las parcelas y también, eh, sobre muchos de los puertorriqueños o hijos o nietos de trabajadores agrícolas migrantes para que conozcan esta historia. Muchísimas, muchísimas gracias, sí, y la verdad es que eso es bien importante, que exista la posibilidad de aquellos, de los que uno escribe, que puedan leer sobre ellos, ¿verdad? Y lo que se tiene que decir. Entonces, quiero ahora, ¿verdad? Darle la bienvenida a Ana, eh, Ana Ramos, eh, voy a presentarte aquí bien rapidito, es catedrática y directora del programa de etnia, raza y migración con afiliación en el Departamento de Antropología en la Universidad de Yale, donde obtuvo su bachillerato en Economía. Completó su maestría y doctorado en Antropología en Colombia, y es autora de National Performances, Class, Race and Space en Puerto Rico, Chicago, Street Therapies, Race, Affect and Neoliberal Parenthood en Latino Newark, y Parenting Empires, Class, Whiteness and the Moral Economy of Privilege en Latinoamérica. Su investigación se centra en la etnografía, y examina redes afectivas de inequidad y raza en las comunidades latinas en Estados Unidos, Brasil y Puerto Rico. Bienvenida, Ana, y pues nada, realmente lo que les había perdido como primera pregunta era que nos hablaran un poco, ¿verdad? Sobre estas últimas publicaciones, y en especial las que enviaron a la Biblioteca Nacional. Muchísimas gracias. Primero que nada, lamento estar tarde, fue que puse la hora, puse mi calendario a las dos, pero pensando que iba a ser a las dos horas de Estados Unidos, y siempre se me olvida que ya fue el cambio de hora, así que lamento estar tarde, pero corría hasta acá y llegué. Muchísimas gracias por organizar esta conversación, de verdad que me encanta, me siento como que muy pocas veces tengo oportunidad de compartir, que es raro, pero muy pocas veces tengo oportunidad de compartir con gestiones que se hayan generado en la isla, casi siempre cuando estamos en conferencias o en diálogos, tiende a ser con espacios de acá de Estados Unidos nada más, así que es un honor realmente. Creo que me preguntaron, por lo que me comenta el colega Aldo en el chat, que estábamos hablando primero de nuestros libros y después de la cuestión de producción y de circulación de los trabajos. Sí, pues yo la mayoría de mi trabajo, mi trabajo inicial, que es el trabajo mío de tesis y luego el primer libro después de, el segundo libro después de la tesis, fueron hechos en comunidades latinas de Estados Unidos, puertorriqueñas específicamente, el primero fue en la comunidad de Chicago, una comunidad que tiene un origen nacionalista súper interesante, y fue una combinación de trabajar con archivos del Chicago Historical Society, y también etnografía. Ese fue mi trabajo, ese fue el que yo digo que siempre, ese me jamaquió el ser, de una manera que los demás pues no han hecho, pero ese fue como todo, en términos del research y también verlo. El segundo que hice, ya yo me había mudado a un trabajo como profesora en Rutgers, en New Jersey, entonces pues quería hacer algo que fuera un poco más cerca, yo siempre pues como que la etnografía me siento que necesito estar allí bastante, o sea, en el sitio, hacer observación, y fue un trabajo que me tomó sus diez años, este, desde el 2001 hasta el 2011, y fue un trabajo sobre las comunidades, la comunidad migrante brasileña, y la comunidad puertorriqueña, pero mayormente la generación nacida en Estados Unidos, y esas son las dos comunidades principales que representan, cada una representa ese tipo de demografía, entonces la comunidad brasileña es la más grande, o era en ese momento la más grande, entre las comunidades emigrantes, y la comunidad puertorriqueña, en ese momento también era la más grande, que tenía una segunda generación, y pues cada una tenía su espacio, entonces pues me interesaba mucho la idea de, yo siempre trabajo en esa intersección del capitalismo y el afecto, o sea, cómo el capitalismo realmente toca las partes más íntimas del ser, o sea, que no deja nada libre, y entonces pues ese fue el tipo de trabajo que hice en ese momento, y entonces a raíz de eso, como siempre había trabajado en comunidades, pues de clase trabajadora, que tienen una historia, pues de lucha, desde el principio, mucha gente me preguntaba que cómo yo representaba, que siempre como que estaba representando la marginalidad hasta cierto punto, pero que cómo, quiénes eran los que se beneficiaban de este tipo de marginalidad, y entonces pues eso me llevó a estudiar las élites en Puerto Rico y en Brasil, específicamente, yo siempre tiendo enfocarme en vecindarios por alguna razón, pero específicamente me concentré en el vecindario de Ipanema, en Río de Janeiro, y el condado en Puerto Rico, y entonces fue un estudio sobre cómo esas comunidades pasaron a ser de unas comunidades muy alternativas, donde las comunidades LGBT, o las comunidades alternativas habían existido en los años 80, 70, 80, y de repente se han transformado en estas comunidades súper normativas, de familias heterosexuales, con hijos, y de reproducción social, que yo siempre digo que si uno abriera un diccionario de reproducción social, lo que saldría sería Puerto Rico, porque es perfecta la reproducción, a nivel de que todo el mundo va a las mismas escuelas de los papás, se casan con la misma gente, o sea, es como que bien sellada la élite, entonces pues ese fue el último trabajo, el que pues ha hecho recientemente, y ahora mismo estoy haciendo un trabajo más bien sobre life coaching en Puerto Rico, y probablemente Estados Unidos en Brasil, pero ese está muy preliminar. Entonces la cuestión de la circulación es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, por lo difícil que se ha hecho, yo en ciertos momentos, sobre todo con el primer libro, busqué, busqué a ver cómo se podía publicar en español, y francamente se sentía como que uno hubiera tenido que tomar el costo de la producción, porque no, por lo menos yo no logré encontrar ningún vehículo que no requiriera pues pagarle un traductor, unos gastos significativos considerables para un libro. El libro de ahora, ha habido muchas iniciativas en Brasil que han querido, muchas personas que han querido traducirlo al portugués, y no me extrañaría que se pudiera traducir al portugués irónicamente más fácil y más rápidamente que al español, lo que es increíble, pero yo estoy de acuerdo que hay que hacer todo lo posible por fortalecer la cuestión, o sea, la cuestión, los vínculos, y a través del lenguaje es una de las primeras y más importantes maneras de hacerlo, pero francamente no sé, yo creo que mis libros, si uno hasta los va a buscar en una librería en Puerto Rico, en cualquiera, no los encuentra, francamente, pero yo no sé si eso será, no sé, pero yo sé que no, no creo que los haya. Y pues, a lo mejor haciendo más presentaciones del libro, yo sé que ha habido colegas que han hecho conexiones con lugares, con espacios en Puerto Rico, que han podido presentar sus libros, aunque sean en inglés, yo no, francamente, pues no he hecho eso, a pesar de que tengo un vínculo muy fuerte con la isla, o sea, yo me crié allí, mis papás están allí, mis tíos, vamos todo el tiempo, o sea, estamos contando los días para ir a Navidad, nos pasamos todo el verano allí, o sea, es algo bien, bien consciente, igual con mi hijo, y, o sea, como que esa conciencia bien fuerte de, tú eres puertorriqueño, aunque nacieras en la luna, literalmente. Y nada, pues eso es lo que me encantaría saber si otras personas han tenido otras ideas de cómo podemos mejorar esa situación de la difusión de los trabajos, porque de verdad que sería fabuloso poderlo hacer, y sí, y de hecho estar en una conversación con colegas allá, con colegas en las universidades de Puerto Rico, y en otros centros, otros espacios también. Así que gracias a mí por darnos esta oportunidad, tremenda idea. Realmente es bien importante que se establezcan esos vínculos, porque lo mismo, se está haciendo esta producción de textos académicos muy importantes, prominentes, y no tenemos acceso a los mismos, así que nuevamente, gracias a Aldo por hacerse partícipe de este proyecto, y comunicarles a los autores en la diáspora, que la Biblioteca Nacional, ¿verdad? Está para eso, está para recibir las publicaciones, y nuestra misión, ¿verdad? Es proveer acceso a las mismas. Así que nos hace muy feliz de que por lo menos en un lugar en Puerto Rico, esos libros están, y que les pueden decir a las personas, ¿verdad? Que pueden venir a consultarlos y a estudiar los mismos. Y esto, ¿verdad? Pues me trae a la próxima pregunta, que era, ¿cuán difícil, aunque ya, verdad, casi me la contestas, ¿cuán difícil para ustedes se les ha hecho desde la diáspora? El que sus libros lleguen a Puerto Rico, y que se lean, ¿verdad? En Puerto Rico. Ya, Ana, ¿verdad? Comenzó, si quiere volver a decir algo al respecto, o si no, pues me muevo con Aldo. No, lo último era que yo también, este, me interesaría saber qué temática es más, resulta más atrayente, o sea, o qué temática es la que más le interesa a la gente en este momento. Si es, porque yo, pues, siempre había hecho libros, pues, basados en Estados Unidos, en comunidades de Estados Unidos, y siempre asumí que era por eso que se hacía tan difícil, pues, llegar a Puerto Rico, pero ahora, con este último libro, que fue específicamente sobre Puerto Rico, pues, que no, parece que ese no era el caso, entonces, pues, nada, eso era, pero yo creo que a lo mejor los colegas tienen otras, otras ideas de compartir. Aldo. Sí, bueno, esto es complicado, porque elephant in the room, como dicen en inglés, es que hay mucha resistencia en los mundos, en todos los mundos, pero especialmente donde importa, los intelectuales y mundos educativos puertorriqueños de la isla, en interesarse y prestarle atención a aspectos de la diáspora, y esto es un problema de la academia puertorriqueña desde hace décadas. Yo nunca me he enterado, tal vez, tal vez de, tal vez de, solo un curso de, de, sobre, en la UPR sobre puertorriqueños en diáspora, desde el departamento de inglés, una colega que tiene un curso de historia, creo que nunca. Entonces, no sé si elementos que se incorporan a otros cursos, posiblemente, no sé si se asignan lecturas en inglés, posiblemente, porciones de libros, artículos, etcétera. No, no sé si en general es distinto a los cursos que están en dentro, más avanzados dentro de las facultades, pero hay un problema ahí serio, siempre lo ha habido. Algo tiene que ver con el idioma, ¿verdad? Con que no se traduce la mayoría de los libros que salen acá. Y sabemos que siempre hay redes personales, o sea, no es tanto la falta de información, de que déjame buscar un libro o un artículo que quepa dentro de mi curso, ¿verdad? Y ahí, pues, la crítica se la hago a los colegas y que la tomen como quieran, ¿verdad? Pero el dilema también es traducir. Es un trabajo grande. Mis libros han sido traducidos al español, pero son los libros que tienen que ver con El Salvador, donde la infraestructura, bueno, las instituciones tomaron la traducción desde allá y manejaron, iniciaron, buscaron traducción. En algunos casos subsidiaron los gastos, aunque yo también tuve que contribuir a eso. Y no sé, me parece que dentro de los medios electrónicos dentro de COVID, que tal vez continúen, y los medios sociales que han habido desde antes, se debería compartir más la información mínimamente de, me interesa publicar esto, vamos a traducirlo, ¿verdad? Yo traté de investigar la publicación en español de este último libro, y me di por vencido, porque el tema era, tienes que movilizar tus amistades, no solo enviar un e-mail. Y estoy como, no tengo tiempo para eso. Yo enviaste tres e-mails, no conseguí una respuesta. Yo intenté otra vez con otro publicador, no conseguí una respuesta. O sea, hay problemas desde la isla en producir estas vainas, ¿verdad? Y obviamente, let's change this. Cambiemos la cultura mínimamente a la información bibliográfica. Secundariamente, producir información para el que quiera manejar la traducción de su libro, que no tenga que reinventarse todo, buscando, bueno, quién publica, qué editorial sobrevivió, dónde está el programa de traducción de la UPR, que sabemos que es bien importante para este tipo de cosas. Y entonces, buscar también la forma de hacer que los profesores dentro de la Academia Puertorriqueña respondan con la pregunta, ¿qué pongo? ¿qué hago? Si no saben, que pregunten, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo, ¿verdad? Hay que renovar los prontuarios. Hay que renovar los prontuarios para tener oportunidades de tener visiones distintas, ¿verdad? Sobre temáticas y darle una oportunidad de ser escuchado. Las diversas editoriales con las que he estado hablando durante las pasadas semanas es una constante, ¿verdad? Que inclusive para las mismas editoriales que están aquí en Puerto Rico se les hace bien difícil publicar, ¿verdad? En Puerto Rico sacar un libro es bien costoso. Aquí no hay una infraestructura, ¿verdad? Que promueva el libro. Y tiene que ser a costa de aquellos que con alma, vida y corazón, pues sacan sus ahorritos, montan algo, ¿verdad? Y tampoco generan ningún tipo de ingreso, ¿verdad? Así que esto es por amor al arte, ¿verdad? Y eso es algo que necesita mucho trabajo. En tu caso, Rafael, ¿cómo ha sido esta experiencia con tus libros en Puerto Rico? Me encanta escuchar que la biblioteca juvenil de Mayagüez te hizo esa presentación. ¿Cómo llegaste a ello, verdad? Esto es una experiencia bien chula, me imagino. Sí, fue una experiencia no solamente agradable, sino una experiencia que me llenó el corazón como puertorriqueño. Quizás porque el libro que lanzó la Biblioteca Juvenil de Mayagüez es una antología bilingüe sobre cuentos folclóricos puertorriqueños, pues mi libro ha tenido una aceptación que es muy diferente a la que Aldo ha mencionado anteriormente. Es un libro que apela al interés por la narrativa folclórica puertorriqueña, que siempre ha sido muy fuerte. Tenemos una tradición literaria folclórica muy extensa durante todo el siglo XX y durante el siglo XXI. Como mencioné, el folclor puertorriqueño, tanto oral como escrito, ha sido material educativo tradicionalmente. Yo recuerdo, para mí fue muy interesante organizar esta antología porque yo recuerdo muy bien todos los cuentos que yo leí de niño en el Colegio San Agustín, yo soy de Puerta de Tierra. Y luego posiblemente puedo hablar un poco sobre mi conexión de un niño de escuela en el Colegio San Agustín y la Biblioteca Nacional, que está literalmente a la vuelta de la esquina. Entonces, lo que yo he hecho personalmente, mi familia reside ahora en el Viejo San Juan y tengo muy buenos contactos con la librería Laberinto. La librería Laberinto ha vendido muy bien la antología. Pero nuevamente reconozco que se está vendiendo porque es una antología literaria. No es una biografía crítica como el primer libro, que es literalmente una biografía crítica sobre Franz Boas y su viaje a la isla, que son dos libros completamente distintos. Que me encantaría publicar la biografía crítica de Franz Boas en español, por supuesto. Que la podría traducir como profesor de español, por supuesto. Yo podría traducir muy fácilmente mi propio libro. Que sería muy fácil hacerlo. Ahora no recuerdo si fue Aldo. Es horrible traducir. Y traducirse a uno mismo todavía es mucho más difícil. Ismael, ¿qué tal tú? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Bueno, como mencioné, ha sido bien, bien, pero bien difícil. La cuestión de traducir, bueno, mi primer libro yo lo mandé a traducir a México y yo conseguí que CUNY me diera fondos para traducir, ¿no? Y entonces, pero, ¿quién lo publica? Ya eso es más difícil. En Puerto Rico, no, no. Yo creo que tú tienes que vivir allá para poder entonces hacer el mercadeo tú mismo del libro, ¿no? Poner tu dinero, invertir en la publicación. No es ni una inversión, ¿no? Es pagar para publicarlo, para tú mismo mercadearlo. Y yo veo a través de Facebook, ¿no? Muchos autores allá que viven en Puerto Rico, que lo hacen, que están hasta en pequeños festivales vendiendo sus libros. Y yo los admiro, ¿no? Pero la dificultad es que yo estoy acá. Y como Ana, todavía yo mantengo esos lazos entre Puerto Rico y donde vivo en Nueva York. Pero no tengo en networking los lazos que Aldo estaba mencionando, ¿no? Para amistades, para que me ayuden a publicarlo. Inclusive son algunas veces he encontrado que se me considera como extranjero. Cuando yo crecí, fui hasta la UPI para mi bachillerato. Todos los años lo menos que voy, excepto ahora por la pandemia, es una vez al año, a veces cuatro fácilmente veces al año. Pero se me considera un extranjero en Puerto Rico. Y yo creo que también hay esa resistencia de que por lo menos conozco un profesor que lo ha usado en mi libro, mi último libro, en uno de sus cursos. Pero eso debe ser raro. Y hay este desconocimiento de la diáspora. Y precisamente mi libro, lo que hace mi libro es vincular los procesos que están pasando en Puerto Rico a otros procesos que se están dando más en los Estados Unidos. Pero hay esta visión insular de que Puerto Rico es prácticamente una nación-estado, ¿no? Y hay que escribir la historia de Puerto Rico nada más mirando hacia Puerto Rico. Entonces mi libro, que está tratando de romper con esto, ¿no? Al vincular esta experiencia migratoria a la experiencia de los mexicanos, por ejemplo, en los Estados Unidos y otros trabajadores migrantes agrícolas. Y como la migración de los puertorriqueños está atada en la cuestión agrícola, está atada a las políticas del gobierno de Estados Unidos de inmigración, pues no hay, para yo transmitir este mensaje, no hay lugares. Y entonces es frustrante. No me he dado por vencido. Todavía sigo hablando con editoriales. Hablé con una nueva finalmente esta semana. Y veremos a ver, por lo menos para el segundo libro. En términos de traducción, pues ahora hay los softwares que lo hacen mucho más fáciles. Yo sé que Rafael, porque, pero el software tú tienes que leerlo, ¿no? Y leerlo siete veces a lo mejor. Pero te ayuda más que si lo tienes que leer, que traducir rápidamente. Y es increíble. Yo sé que Rafael está en contra de esto, pero yo traté un capítulo y salió más o menos. O sea, no salió tan horrible como yo pensaba que iba a salir. Y ese es mi, como no tengo ya, o sea, hasta que no publique el primero, no puedo pedir fondos para traducir el otro. Entonces me veo en esta disyuntiva de yo, por mí mismo, traducir el segundo, el segundo libro, porque mandarlo a traducir, este cuesta mucho, mucho dinero. Más pagar en la publicación. Entonces es una cuestión de que a pesar de que tenemos muchos recursos acá en los Estados Unidos, para nosotros, ¿no? Poder este mercadear y que la gente lea nuestros libros acá. Es bien difícil, este, hacer lo mismo en Puerto Rico. Y en mi caso, me parte el alma a veces, ¿no? Porque yo estoy escribiendo para que los puertorriqueños, sean la diáspora o sean en Puerto Rico, lean lo que yo, los mensajes que quiero dar, ¿no? Sobre estos temas. O sea, que realmente hay una barrera lingüística, ¿verdad? Para, número uno, tener acceso a sus recursos. Y, número dos, ¿verdad? Para poder atender las dos poblaciones. Porque Puerto Rico, ¿verdad? Pues el español y el inglés, pues son dos idiomas oficiales. Pero realmente unos no hablan tan bien el otro y viceversa. Así que, desde esa perspectiva, a ustedes cuando estaban en el proceso de escritura, ¿tuvieron alguna duda, verdad? De en qué idioma iban a escribir. Si iban a escribir en español, si iban a escribir en inglés. ¿Cómo llegaron a escoger, verdad? Si es que tuvieron esa oportunidad. Y si consideran que, en efecto, existen estas barreras lingüísticas. Vamos a empezar con Ana. Mira, yo, la única razón por la que yo no lo consideraría, o todavía, es porque, irónicamente, con todo el trabajo que me costó aprender a escribir inglés, yo no tuve nunca el entrenamiento de redacción en español que esté al mismo nivel de cómo escribo en inglés. O sea, yo, a diferencia de Ismael, que estuve en la UPI, yo me fui de chiquita, o sea, no de chiquita, me fui a estudiar college en Estados Unidos. Y realmente, mi español está a nivel de cuarto año de high school. Yo puedo escribir un paper de cuarto año de high school, pero en realidad, cuando yo leo lo que los colegas escriben en español, entiendo perfectamente, me queda claro, que yo no puedo escribir de esa manera. Así que, por eso es que nunca me lo planteé. Y es bien irónico, porque, volvemos, o sea, yo cuando llegué a estudiar acá, yo escribía las cosas en español primero y después las traducía. Y perdí el tiempo, o sea, era doble. Pero con el tiempo, no tener la oportunidad de avanzar como hubiera avanzado si me hubiera quedado en Puerto Rico, pues, me siento sumamente insegura con escribir en español. La única vez que yo presenté algo en español, o que traduje algo para diálogo, de hecho, le pedí a una amiga mía que lo tradujera. Me siento igual con relación al portugués. O sea, yo con el portugués, pues, también, pues, tengo un conocimiento más o menos académico, pero no a nivel de lo que lo escribieran los colegas en portugués, y también, pues, pido ayuda siempre. Así que, por eso es que yo no me lo he planteado. Así que es algo mucho más práctico hasta cierto punto. No es algo tan necesariamente, o sea, no es ideológico, o sea, no es, no es, pero es algo sumamente práctico en mi caso. Así que, por ese lado, pues, tengo que decir que no se me ha hecho difícil decidir hacerlo en inglés. Además de que también, al principio, pues, fue porque uno tenía que estar en este proceso de permanencia y de pasar por ese proceso de tenure, que, pues, los libros en inglés, como también la Academia Norteamericana es bastante colonial en eso, los libros en inglés es lo que se espera, ¿no? Entonces, si uno tiene un libro en español, pues, no es un libro que le cuente tanto como para ese proceso de tenure, como cuando uno lo escribe en inglés, y no solo en inglés, sino con ciertas casas publicadoras, o sea, porque tampoco es con cualquiera, o sea, tienen todo este rango de... Así que, pues, es lo que ha sido mi perspectiva. Yo no sé si a lo mejor, este, otro de los colegas tengan otra experiencia, pero por lo menos la mía ha sido esa, esa combinación de factores. Aldo. Sí. O sea, la motivación profesional acá obliga a uno a escribir en inglés y a publicar en inglés. Primero. Pero me parece que ya es tiempo que empecemos a buscar alternativas sistemáticas. O sea, una es una cosa que Ismael y yo hemos hecho, la versión blog de nuestros libros, y tenemos unos blogs que puse en el chat de Facebook con el Centro de Estudios puertorriqueños que salieron tal vez hace un poco menos de un año, que son versiones distintas, con fotos, con documentos, un texto más liviano. Para mí eso fue, la motivación fue sacar una versión más de lectura popular, sin cosas teóricas, en inglés, pero igual lo hubiera podido hacer en español. O sea, eso es mucho más traducible que un libro, ¿verdad? Y en parte porque son muchas páginas pequeñas y se puede ir lentamente haciéndolo. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que empecemos a pedirle a las editoriales de Estados Unidos que consideren sacar una versión en español o por lo menos que subsidien, en vez de darnos los 500 dólares que nos dan por el libro, que subsidien una versión traducida y entonces uno busca la editorial. A mí me sorprende cuando veo las publicaciones en español que salen de España y de América Latina, se traduce todo. O sea, y yo sé que para muchos libros hay novelas y cosas así, hay mercados gigantescos, pero traducen monografías bien especializadas y me imagino que hay subsidios de instituciones académicas que nosotros no tenemos en Estados Unidos y que en Europa es muy común verlo, ¿verdad? Y en España es común verlo, de que no importa. Hay un libro de ensayos que se traduce, que son distintos autores, ¿verdad? Eso ya es otra cosa adicional, otro nivel adicional de lo que no se hace, ¿verdad? Las colecciones de ensayos que solo salen en inglés. Eso nunca se traduce, ¿verdad? Y no sé, tal vez otros foros de hablar de... Y esto es una cosa que yo he querido hacerlo y le he sugerido a mucha gente que lo haga, que saquen la versión de tres páginas de su libro en 80 grados. O sea, que lo tiren ahí diciendo, mira, este es el resumen de mi libro. Y ya, o sea, y considerado un artículo extraño, no es un artículo que, que, que follows a familiar predictable format. Es como un book review de mi propio libro. Y el que quiera ver la versión completa, pues, que se lo busque, ¿verdad? Porque that's the only alternative, es la única alternativa. Rafael, aquí, Rafael, profesor de español. Sí. Bueno, yo, yo soy profesor de español y mi doctorado es en español y literatura latinoamericana, pero por la misma razón que Aldo, Ana e Ismael han mencionado, la academia me requería que publicara en inglés. Entonces, mis, mis libros sobre literatura cubana, sobre Reinaldo Arenas, fueron publicados por la editorial de la Universidad de Florida. Con el libro de Boas y la antología de Rutgers, posiblemente, Aldo, Rutgers te está, te está escuchando, la introducción a la antología, yo la hice en inglés y en español. Y eso me dio, y eso me dio mucha, mucha satisfacción de, de escribir en español, porque no, no, no la había hecho anteriormente. Sí, tengo un par de artículos escritos en español, pero todos mis libros son, están escritos en inglés. Entonces, sí, Aldo, posiblemente lo que tú estás mencionando es que los, que las editoriales académicas de los Estados Unidos se han dado cuenta que es un mercado que no están entrando. El mercado latinoamericano y puertorriqueño, la mayor parte de las publicadoras académicas lo tiene completamente abandonado. Y, y sé que la distribución de libros en Puerto Rico por Rutgers es muy difícil también. Entonces, se necesitan cambios substanciales. ¿Cuáles son? No sé, no sé si es cuestión de mercadeo, no sé si es cuestión de, de distribución, en realidad no sé. Pero que el interés está ahí, sí lo hay. La realidad es que yo tuve una experiencia con un autor que también, ¿verdad? Hizo una publicación infantil en inglés y se le ha hecho bien difícil poder también trabajar la publicación en español, pero más aún promocionar el libro en Puerto Rico. O sea, que también, ¿verdad? Desde la editorial que produce el libro, pues no, no voy a decirlo así bien feo, ¿verdad? Pero como que no tiene interés en que el libro llegue a Puerto Rico, ¿verdad? Y no hace los esfuerzos para acercarse a librerías o hacer presentaciones de libros. Y obviamente, pues llevamos dos años ya casi en que las cosas son bastante anómalas y un poquito diferente ahora. Pero entiendo que previo a la pandemia era igual, ¿verdad? Que ha sido bien difícil a llegar a estas publicaciones a Puerto Rico. Ismael, me faltas tú. Sí, bueno, como parte del código de ética de los antropólogos, antropólogas, se supone que nosotros compartamos el conocimiento que extraemos de los sujetos que estudiamos, ¿no? Y esa es una de las razones que yo pude justificar obtener fondos para la traducción del libro. Pero al mismo tiempo, parte de la Academia Norteamericana, uno de los consejos, consejos o amenazas que recibí fue no publicar en español. Y yo no he publicado nada en español. y yo, si yo hubiese publicado en español, tendrían ahora mismo muchas más publicaciones de las que tengo, porque aunque yo quizás de todas las personas que están aquí, yo a lo mejor estoy como que en la zona del Spanglish en sí, porque sí fui a la UPR, el español viene así bien rapidito cuando estoy escribiendo, toma tiempo, pero regresa, se me hace más fácil que regrese, pero todavía, o sea, tampoco he hecho la transición completamente hacia el inglés a pesar de vivir veinti, veintiocho años en los Estados Unidos. Y claro, el último libro fue mucho más fácil escribirlo en inglés que todo lo que escribí anteriormente. Eso es, hay esa dificultad, ¿no? Hay ese, esa situación de la academia norteamericana. Yo tengo todos los derechos del segundo libro en español. Eso fue una de las condiciones que le di a la, a la publicadora y sin problema me lo dieron. Y eso debe estar presente en aquellos que quieran, que estén publicando a los Estados Unidos en inglés, que mantenga sus derechos en español. pero sin, no, si no hay el, no hay los recursos en Puerto Rico es mucho más difícil lograr eso y, y no, tenemos que depender de, de publicadoras privadas, ¿no? De, mis libros fueron publicados por editoras de universidades y entonces el decir esto en Puerto Rico, o sea, la, la editora, editorial de la, de la universidad de Puerto Rico no le publica ni a, a los profesores de, de Puerto Rico por años, o sea, Carlos Buitrago que fue mi mentor en Puerto Rico no, no le publicaban sus libros. Entonces, este, hay pocas oportunidades y, y no, pues, volviendo a, a, a lo anterior, si no tienes las conexiones en Puerto Rico es, es, es muy difícil y, y, lo último que me queda es publicarlo en Amazon on demand y hacer más, millonario a, a, a besos que no creo que lo van a comprar mucho en mis libros pero, pero, o sea, no hay, o sea, que, en que, lo, yo he pensado yo mismo publicarlo el libro si no se da, no, si no se da en el próximo año que tenga algo más concreto pues, lo voy a hacer porque ese es algo que, 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 que me motiva que es, eh, parte de, de mis metas, este, eh, como dicen, por amor al arte, ¿no? Eh, es lo que, lo, lo que quiero hacer con, con, con mis publicaciones, que los le, que los lean en Puerto Rico o que sepan por lo menos que, que existen estas publicaciones. Tengo una pregunta por aquí, eh, a través de, de Facebook, eh, preguntan que si esta, eh, esta disyuntiva tendría que ver con el estatus político de Puerto Rico. ¿Verdad? Este, una pregunta difícil. Ana, ¿quieres empezar? Yo no sé ni cómo empezar porque en realidad es bien difícil uno saber qué cosas sí tienen que ver con el estatus y qué cosas tienen que ver con un chorrete de otras cosas con las que necesitamos pregar y francamente lo de, lo de si publicar, lo de la dificultad de publicar, pues, no sé, no sé en qué, en qué campo de esos caiga. eh, pero, pero una cosa que a mí se me ocurre es que en términos de, de cómo uno hace el acercamiento, o sea, pero me imagino que una de las cosas importantes aquí es ver cuál sería eh, la manera en que nuestros libros también tendrían resonancia con esas preocupaciones locales también, o sea, porque nosotros podemos hacer pues unos temas que entendemos que son importantes académicamente y todo, pero tratar de ver de qué medida estos temas también tienen esa otra resonancia de un nivel, de una cotidianidad y de algo que realmente sea de preocupación eh, a nivel este muy fundamental y muy local en Puerto Rico y eso es lo que a mí me lo que me lo que me queda a veces la duda más que si tiene que ver con la cuestión del estatus o que si la cuestión del estatus de Puerto Rico eh, tuviera un impacto en la, en específico sobre, sobre estas publicaciones eh, es más bien además de eso qué otras cosas tenemos qué, qué otras intervenciones podríamos tener eh, así que no es una contestación directa a la pregunta pero, pero sí alude a esta necesidad de tener relevancia o sea, no necesariamente escoger cualquier tema tú sabes porque pues me salió de los pantalones que quiero hacer qué sé yo cualquier cosa fluffy como yo digo a veces eh, sino que sean cosas pues realmente que tengan un impacto y que sean relevantes eh, que no sé si yo creo que ellos a lo mejor tienen otra respetan Aldo eh, bueno, tiene que ver y no tiene que ver o sea, es complicado pero podemos asumir que buena parte de esto especialmente la cuestión de que estamos acá y de que hay dos idiomas tiene que ver con la relación de Puerto Rico con Estados Unidos pero me parece importante que tratemos de promover modelos nuevos esta cuestión de la relevancia la cuestión de publicar de publicar versiones distintas de nuestro trabajo en español de presentar nuestros trabajos verbalmente y de que nos inviten y en este sentido el Instituto de Cultura puertorriqueña pues Home Run que continúe este formato puede haber este tipo de sesión treinta veces más y que se combine con gente de la isla para esto sirven los nuevos formatos digitales me parece que dependiendo del punto de la carrera de uno de la edad de uno de la experiencia de uno siempre para mí que estoy ya tengo sesenta y pico hay un retorno a la isla biográficamente donde quiero restablecer relaciones que más profundamente cuando ya no tengo la presión de publicar con una fecha límite para promoción profesional dentro de la universidad donde me cuesta igual tardarme otro año en publicar un libro inglés si lo detengo con otro proyecto y un regreso a la isla para dialogar para buscar cabos sueltos para investigar cosas que tengan esa relevancia que tal vez los trabajos de uno tal vez en otro contexto no tienen relevancias nuevas diálogos nuevos y obviamente todo esto empujado por también por las crisis que ha habido en puerto rico y que siguen habiendo pero tal vez profesionalmente promocionar acá en eeuu hacemos mucho énfasis en hacer el mentoring de la gente joven y del tenure y el primer libro terminar la tesis sacar el doctorado etc pero me parece que hace falta un contexto que las instituciones en puerto rico pudieran facilitar esto de la gente madura que ya tiene un récord de publicación que tiene algunos recursos que que tiene muchos intereses que puede ofrecer un montón de cosas que los agarren y los jalen y biográficamente sé que que llega un momento donde uno quiere retornar con alguna conexión e inclusive bueno para mí es pasar más tiempo en la isla cada vez yo voy cuatro cuatro veces al año pero el plan es tener la mitad del año allá eh para eso hay que darle un poco de cabeza al asunto pero eh hay muchas posibilidades Rafael ¿qué te parece? ¿qué podemos hacer para 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 mejorar esto? Bueno definitivamente la contestación es sí eh el el impacto el impacto que tiene el uso del del inglés como como significante o como o como símbolo de una identidad eh es muy controversial en en Puerto Rico en en cierta forma los puertorriqueños en la diáspora somos un poco así como a la vanguardia porque este fenómeno está pasando a alrededor de toda Latinoamérica o sea no no solamente estamos hablando de una diáspora monolingüe eh puertorriqueña ¿no? pasa lo mismo entre los mexicanos pasa lo mismo entre los dominicanos etcétera entonces es un concepto ideológico muy no solamente muy político sino muy personal yo yo conozco personas que han vivido en este país por literalmente toda su vida y aún y aún se aún hoy en día se rehúsan a hablar inglés a menos que sea absolutamente necesario eh y es una decisión que es muy personal y se la y se la respeto eh entonces en realidad no puedo añadir nada más solamente que que cuando se cuando se entra en asuntos de lengua el puertorriqueño además eh tuvo la 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 experiencia de que casi se nos forzó a perder el español en nuestra propia isla o sea eh literalmente que yo sepa ningún país latinoamericano ha tenido este problema eh como lo tuvimos nosotros o sea literalmente nosotros hablamos continuamos hablando español en la diáspora y en los Estados Unidos porque nos salió de los pantalones porque no nos dio la gana de perder el español porque no porque el español representa nuestra cultura no el inglés y entonces este es un esto es una declaración muy muy política lo sé pero por supuesto como un profesor de español qué más puedo decir o sea no 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 podría tomar otra otra perspectiva que 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 son tiempos modernos y que en 50 años vamos a tener esta esta conversación de otra forma sí cierto en en 50 años en mi la persona que me reemplaza a mí como profesor de español estará hablando de otra forma a lo mejor está hablando estará defendiendo el spanglish no sé pero pero sí ideológicamente es un es un tema muy candente no solamente ideológico sino también personal es cierto hola José bienvenido buenas tardes que no encontraba el link y estaba estaba más perdido que un juez disco aquí en el email pero por fin lo encontré está bien muy bien muy bien pues nada bienvenido ya mismo te integro aquí estamos casi casi terminando pero ha sido ha sido ha sido muy bueno eh sí te aseguro te pasó hora de puerto rico que era era empezamos a las 2 llevamos una hora llevamos una hora y media aquí hablando eso fue lo otro pero no te preocupes no te preocupes porque quiero quiero hablar también contigo un poquito esto Ismael iba entonces contigo que verdad que tú crees que nosotros podamos hacer sobre este asunto cómo podríamos mejorar estas relaciones lingüísticas verdad para proveer acceso a estos maravillosos recursos de información yo creo que parte del problema es la desconexión entre la diáspora yo diría y puerto rico no de la de la diáspora sino puerto más de puerto rico hacia la diáspora ahora con la pandemia pues ha ayudado que se se pueden mantener más estas conexiones a través de los espacios virtuales como estamos haciendo ahora mismo inclusive yo presenté para la biblioteca piñero en abril sobre mi libro y mi mis investigaciones han tenido interés en puerto rico o sea mi libro sobre las parcelas no es sobre las parcelas es parte del paisaje urbano en puerto rico y tuve oportunidades de presentar por ejemplo en el centro de investigaciones interdisciplinarias en calle presentado sobre los trabajadores agrícolas en la UPR en Río Piedras entonces si he tenido esa oportunidad yo creo que ahora más con el desarrollo de estas tecnologías virtuales y poder hacer estos eventos yo creo que nos va a conectar mucho más yo creo que el interés está ahí pero entonces el interés está separado de las posibilidades de publicar que se basan en recursos muchas veces y los recursos son limitados se va acceso a esos recursos está basado en en lazos que tiene la gente de amistad y si uno no puede romper esos lazos pues no puede llegar al en términos de publicar no tu trabajo en español pero entonces con el desarrollo de estas tecnologías virtuales exhibiciones digitales como dice Aldo los blogs no sé no sé 80 grados si todavía funciona Aldo pero si todavía funciona pues yo también lo tengo en mi lista de cosas de hacer que se me había olvidado pero Aldo me acaba de recordar entonces todas esas cosas van a traer a lo mejor van a a expandir ese esos esos lazos esos networks que hay en Puerto Rico no eh académicos y nos va a acercar nosotros que estamos en la diáspora más hacia hacia Puerto Rico esperemos que sea así la realidad es que que estoy tan de acuerdo el algo y yo creo que de las pocas cosas buenas que trajo la pandemia es esto es que la realidad es que estas tecnologías existían ya hace tiempo pero solamente se utilizaban verdad para momentos bien particulares pero a pesar de que nos desconectamos físicamente tuvimos la oportunidad de conectarnos virtualmente y borrar las barreras completas de la distancia porque antes uno quería hacer una presentación de un libro y la persona tiene que llegar aquí y tiene que montarse en un avión y tiene que pagar pasaje y son unos postos también que están adheridos a este ir y venir entre la isla y Estados Unidos pero realmente pues con la pandemia se bajaron bajaron mucho estas barreras y estoy bien de acuerdo en que son medios que ahora están mucho más accesibles disponibles para este tipo de conversatorios de espacios para sentarse a hablar la semana de la biblioteca en este año el 2021 tuvimos un conversatorio con entidades en los Estados Unidos que tienen colecciones puertorriqueñas ¿verdad? porque la realidad es que nos interesa mucho reanudar o fortalecer estos lazos entre las dos comunidades porque las dos tenemos necesidades y no deberíamos estar tan desconectadas esa desconexión se puede deber a muchas cosas pero quizás ahora con lo que aprendimos en la pandemia de que nos podemos conectar por montones de diversas alternativas ahora mismo pues estamos conectados a través de Facebook usualmente los programas de coloqueo del instituto la gente se puede conectar a través del mismo Zoom y puede conectarse a través de Facebook después de las grabaciones por YouTube sé que hay muchas maneras en que se puede expandir el outreach que podemos tener para que la gente conozca sobre las diversas publicaciones que se han realizado entonces voy a coger un pequeño break y voy a darle la bienvenida a José José voy a leer rapidito aquí tu biografía ¿verdad? que la tengo ¿de dónde está? aquí está José es natural de San Juan criado en el Fanguito y barrio obrero en San Turce tiene una maestría en estudios latinoamericanos con una concentración en literatura de Queens College CUNY y un doctorado en ciencias políticas del Graduate Center en CUNY su trabajo académico ha sido publicado por Temple University Press Lexington Books y Centro Press y su trabajo creativo ha sido publicado en las revistas como Confluencia Sargazo Cruces 80 grados y en Latin American Literary Review José aquí hablamos un poco de todo pero lo más importante hablamos un poco sobre tu publicación y este proyecto que llegó a la Biblioteca Nacional puedes hablarnos un poco sobre tu proceso investigativo y ese libro pues bien mira yo mi primer libro Identity and Power salió publicado en el 1998 y luego de un hiato bastante grande salió el segundo que fue publicado en el 2017 que se titula Puerto Rican Identity Puerto Rican Political Development and Democracy in New York y es el periodo del 1960 al 1990 y entonces durante ese mismo periodo queda cubierto el tercer libro que salió en el 2019 que se llama Liberalism and Identity Politics Liberalismo y Política Identitaria y el subtítulo es Puerto Rican Community Organizations and Collective Action in New York City esos tres libros están conectados por un cordón umbilical que gira que es está enfocado estoy aquí mezclando metáforas está enfocado en la la manera a través de la cual la identidad étnica se utiliza con propósitos políticos para efectos de organización comunitaria para efectos de organización de tipo más partidista electoral con el propósito de obtener representación dentro de las estructuras de representación política en ambientes urbanos y con el propósito de obtener reivindicaciones sociales económicas que resultan no de procesos de racialización marginalización de desventaja económica y social ese es el tema básico de los tres libros y los tres libros pues por supuesto se enfocan en los puertorriqueños el primero es un libro basado en la experiencia de los puertorriqueños en la ciudad de Hartford Connecticut y los otros dos pues son sobre los puertorriqueños en Nueva York en la ciudad de Nueva York durante esos durante ese periodo de 1960 al 1990 son investigaciones los tres libros son investigaciones cualitativas en las cuales yo recurrí a la la el análisis de fuentes secundarias el análisis de fuentes primarias en archivos este entrevistas y y trabajo de campo como quien dice trabajo etnográfico de participación de observación participativa participant observation este el participant observation fue más en el en el caso de Hartford Connecticut a donde yo viajaba durante el tiempo de la investigación a la comunidad puertorriqueña participaba de reuniones iba frecuentaba los lugares donde se se hacían actividades este compartía con gente de la comunidad envuelta en el proceso político etcétera etcétera a Nueva York que es pues un un monstruo aparte ese ese tipo de trabajo pues era más más difícil y y y de hecho en el caso de Nueva York ya pues por definición este eso no era posible porque pues hubiese yo tenido que montarme en una máquina del tiempo para estar allí en los años del 1960 80 y 90 envuelto en las actividades de la comunidad mientras que el caso del libro de Hartford pues el libro el punto de cierre del libro es el año de 1993 o sea que yo yo fui parte ¿no? a través de la participación de la observación participativa de los procesos políticos en los que la comunidad estuvo envuelto entre el 1989 y el 1993 los los tres libros pues fundamentan la tesis de que la política identitaria no es algo que es necesariamente nocivo patológico antidemocrático peligroso este siempre y cuando la política identitaria se desarrolle conforme a las reglas del orden institucional establecido eso puede sonar un poco conservador pero a lo que yo me refiero con eso no es digamos respetar las reglas del orden establecido que violan los derechos de los participantes o que impiden su participación o que resultan en tratos desiguales sino más bien participación dentro de las reglas del orden institucional del orden establecido en tanto y en cuanto esa participación es conforme a lo que Richard Hofstadter un politólogo norteamericano califica como la oposición legítima que es la oposición que respeta las normas constitucionales que es efectiva y responsable y eso es un concepto que él desarrolla en un libro que es un estudio sobre el desarrollo de los partidos políticos en Estados Unidos entonces siempre y cuando la política identitaria se desarrolle dentro de esos parámetros pues en vez de ser un elemento divisorio divisivo de división en vez de ser un elemento patológico subversivo en un sentido negativo lo que hace es que le permite a los participantes ejercer su ciudadanía cultural y le permite a los participantes integrarse efectivamente dentro de el sistema con el propósito de obtener igualdad política y trato socioeconómico justo y eso pues esa es la ese es la el mensaje como quien dice de de los tres libros este un poco contrarrestando las ideas de que por ejemplo la identidad étnica es un elemento patológico en el sistema político si las los atributos que se asocian con la identidad étnica que tienden a ser de de carácter social se inmiscuyen dentro de los procesos políticos que como norma deben ser más enfocados hacia lo general hacia el bienestar común más que hacia los intereses especiales o los intereses particulares de individuos o de grupos y entonces la otra pata de la dupleta es relativa a la cuestión de si el sistema político debería debería honrar los derechos de los ciudadanos a base de en términos de individuos o de grupos y el trabajo mío sobre los puertorriqueños lo que plantea es que en el liberalismo democrático a pesar de que teóricamente el norte es el individualismo la autonomía la capacidad de decidir etcétera que supuestamente es son norte contradecido por un enfoque en términos de derechos grupales la experiencia de los puertorriqueños lo que sugiere es que esa supuesta incompatibilidad de un enfoque de derechos grupales y el liberalismo democrático es una incompatibilidad teórica que se puede resolver en la práctica política y que la experiencia de los puertorriqueños provee muchos ejemplos de eso y eso es así más o menos en términos bien generales y breves de lo que se trata pues el trabajo que yo he estado haciendo desde el 1998 hasta la fecha y que para el conocimiento de todos pues ahora también lo pueden encontrar en la Biblioteca Nacional entonces para ir ya cerrando voy a empezar por ti vos cuál es qué proyecto estás trabajando ahora de forma breve que estás trabajando y nada y contar con la Biblioteca Nacional para eso así que vamos a empezar contigo ah bueno pues brevemente este yo estoy escribiendo un tercer libro basado en la investigación que he venido haciendo a través de los años de los puertorriqueños en Nueva York durante ese periodo del 1960 al 1990 ¿verdad? el primer libro que salió en el 17 el enfoque era en términos de las elites políticas ser la unidad de análisis el segundo liberalismo y política identitaria se enfoca en las comunidades en las organizaciones comunales a nivel de comunidad y entonces el tercero que el que estoy en el que estoy trabajando ahora y que espero terminar el semestre que viene el enfoque es en la experiencia del radicalismo puertorriqueño en Nueva York el título el working title de ese libro es Training for Incorporation este y es sobre la experiencia radical de los puertorriqueños en Nueva York entre 1960 y 1990 ese es el proyecto cuya tesis es de que la experiencia del radicalismo la experiencia del radicalismo entre los puertorriqueños en Nueva York ha sido un proceso a través del cual un sector importante de la comunidad puertorriqueña ha logrado logró durante ese periodo insertarse efectivamente integrarse efectivamente al sistema establecido en vez de subvertirlo y transformarlo y superarlo esa experiencia lo que hizo fue que los ayudó a hacer parte positiva del sistema y por eso es que yo lo he titulado así preliminarmente como entrenamiento para la incorporación política muy interesante cuando lo publique ya sabe dónde enviarlo Ana ¿qué tú estás trabajando actualmente? es super preliminar pero estoy trabajando tratando de entender mejor la la psicologización del idioma el hecho de que tanta gente ahora se expresa a nivel psicológico unos con los otros y qué es lo que hace eso en términos de la participación activista y política y para hacer eso estoy haciendo etnografía con unas cuantas unos cuantos life coaches y sus coaches las personas con quienes ellos trabajan y explorando también ese tipo de nicho laboral que ha surgido y se ha expandido a raíz en parte de la pandemia interesante Aldo yo tengo un libro que va a salir con el University of North Carolina Press que es la historia de la comunidad puertorriqueña en Nueva York la primera migración y la segunda generación que creció en los años 20 30 40 entonces cubre más o menos hasta los 50 pero no cubre la migración que llegó después de la segunda guerra mundial y ese es otro volumen que tengo en proceso y es más o menos los dos volúmenes tienen un énfasis de clase social y de clase trabajadora y de lugares de trabajo y sindicatos y política radical y un poquito un trabajo que no sé qué voy a hacer que es un análisis de los de los motines urbanos puertorriqueños en distintas ciudades especialmente en Nueva York que no sé si será un librito será un artículo y con Rutgers University Press sale el año que viene un libro sobre una colección de ensayos coeditado con una colega de Rutgers que se llama Ulla Berg sobre latinos en Nueva Jersey excelente Rafael rapidito tengo el honor de trabajar en otra antología pero esta vez es una antología sobre mi mentora creo que ya hablé un poco sobre ella Judith Ortiz Coffer Judith Ortiz Coffer hizo su carrera académica en la Universidad de Georgia como mencioné fue una de las primeras latinas nominadas para el premio Pulitzer la antología será publicada por la University of Georgia Press y será una antología con una introducción en la cual presento el desarrollo narrativo de Judith Ortiz Coffer desde su primera novela que fue la novela que le ganó la nominación al premio Pulitzer The Lion of the Sun que fue traducida por la Universidad de Puerto Rico como La Línea del Sol y voy a terminar con su con sus memorias que concluyó literalmente casi moribunda a raíz de la de la muerte de su madre si no han leído esta biografía se llama A Cruel Country deben de leerla es posiblemente una de las piezas autobiográficas más preciosas que se haya publicado por un autor latino y en nuestro caso por una boricua excelente Ismael si esperando que a ver si la pandemia algún día termina y puedo regresar a los archivos y el y el campo a hacer investigación pero mi intención es más explorar la migración de los trabajadores agrícolas en una forma más comparativa con otros grupos en los Estados Unidos y con otros migrantes coloniales en el mundo y en lo que termina la pandemia pues estoy contribuyendo a diferentes volúmenes por ejemplo el que está editando Aldo sobre New Jersey soy el coautor de un de un capítulo sobre los trabajadores agrícolas en New Jersey he contribuido a otro sobre antropología del trabajo donde trato sobre la organización laboral de los trabajadores migrantes en el tabaco en Connecticut y también estoy ahora terminando uno sobre la influencia del trabajo del antropólogo Eric Wolf en mi trabajo sobre los trabajadores agrícolas y en la antropología de Puerto Rico también entonces ah y se me olvidaba que este año también escribió dos op para para el nuevo día sobre el primero fue sobre la llegada de los trabajadores mexicanos a Puerto Rico y otro sobre migración de los puertorriqueños excelente iba a decir casi nada están trabajando yo no sé dónde sacan el tiempo así que mi admiración para poder estar haciendo tantos proyectos a la misma vez no sé si alguien tiene algún comentario final por lo menos yo de mi parte pues agradecerles nuevamente el que hayan sacado este ratito para conversar con la biblioteca nacional sobre el proyecto legado y las publicaciones que ahora pues están disponibles aquí para el público verdad que las pueda leer no sé si rapidito pueden decir dónde la gente puede conseguirlos entonces verdad si en Puerto Rico es un poco difícil pero cómo cómo podemos tener acceso a estas publicaciones José vamos a empezar pues fácil en mi caso solamente tienen que ir a las páginas web de las editoriales Temple University Press Lessington Books y Centro Press y en términos de esta actividad muchas gracias por organizarla y que no sea la última Ana exactamente muchísimas gracias por organizarla de verdad te lo agradecemos por lo menos te lo agradezco un montón y espero que cualquier cosa que necesites siempre te sientas en la confianza de hacer el acercamiento en términos en términos de los libros exacto las editoriales en mi caso es Duke University Press y la Universidad de Chicago Press entre esas dos tengo los libros y Routledge también y NYU Press pero pero las editoriales es lo mejor si no las consiguen a través de había un un link a una a un site de libros que que lo que recaudaban iba para las librerías locales no sé si alguien se acuerda para librerías independientes pero ahora mismo no me acuerdo pero lo podemos pasar pero hay este otras iniciativas que no son los grandes vendedores estos de de libros y que y que si lo que se genera se reinvierte en librerías independientes cualquiera de esas lleva los libros yo creo que de todos nosotros pero si no las casas editoras de cada uno gracias excelente Aldo yo he estado poniendo en el chat de Facebook que no sé si permanece como parte de la grabación no sé si permanece ahí está todos los links para todos los bueno casi todos los libros que se han mencionado más los especialistas que hemos que hemos colaborado aquí pero quería mencionar aparte de eso que la importancia del del instituto de cultura puertorriqueña y sus instituciones la biblioteca y el archivo o sea no podemos hacer estos libros sin esas instituciones sé que por lo menos Ismael y yo hemos usado materiales del archivo eso sería otra conversación interesante tal vez más de historiadores de lo que hemos visto del valor que tiene inclusive para temas de la diáspora para temas para el tema también que mencioné de retornarnos a hacer investigaciones sobre Puerto Rico sin estar mirando para afuera hay mucho que discutir ahí pero que apoyemos ese trabajo apoyemos tu trabajo y busquemos forma también de colaborar con con los recursos que tal vez podemos leverage como se dice eso movilizar desde acá para visibilizar facilitar conseguir recursos etcétera gracias gracias a ti Rafael si en el caso mío quiero quiero utilizar un poquito el mensaje de Aldo la función de la biblioteca el archivo es increíble había mencionado que yo estudié en el colegio San Agustín yo era residente de el residencial el falán estéreo y desde desde niño visitaba las facilidades del archivo todavía sigo visitando las facilidades del archivo y me veo como este estudiante de quinto sexto séptimo grado cuando entro porque literalmente son las mismas puertas que había cuando yo tenía cuando yo estaba en quinto sexto séptimo grado así que agradezco mucho esta conexión no solamente académica sino en el caso mío personal mi libro en el viejo San Juan lo pueden encontrar en la librería laberinto y también por supuesto en la página web de Rutgers University Press perfecto Ismael cerramos contigo muchas gracias por la oportunidad el instituto de cultura puertorriqueña es o sea mi libro es gracias a las facilidades que tiene el instituto de cultura puertorriqueña y mi carrera creando o no yo recibí una beca que tenía el instituto de cultura puertorriqueña para estudiar antropología y eso fue en 92 y 93 entonces es la labor que realizan ustedes en el instituto de cultura puertorriqueña es bien importante para nosotros el libro lo pueden conseguir como igualmente mis colegas en University of California Press University Press of Florida y también pídanlo en las librerías yo ahora voy a visitar Puerto Rico y les voy a estar mencionando sobre mi libro y ojalá que luego en el próximo año también pueda visitar Puerto Rico y ya se puedan realizar algunas presentaciones en persona gracias 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 a cada uno por sacarse cita y verdad gracias también por destacar la labor del archivo y de la biblioteca a veces a la gente se les olvida eso que hacen sus investigaciones pero sobre que sobre los documentos históricos sobre los recursos que se han preservado por todos estos años y que pues gracias a que están disponibles pues podemos tener estas nuevas producciones y estas nuevas miradas así que gracias por destacar eso y nuevamente gracias Aldo y vamos a seguir regando la voz para que otros puertorriqueños y puertorriqueñas que están en la diáspora se acuerden de la biblioteca nacional como un espacio desde donde podemos proveer acceso a sus publicaciones verdad para beneficio de todos ahora y después así que nada que tengan una bonita semana si tienen receso que disfruten su receso y aquí a la orden gracias nos vemos gracias feliz un living un living